Nuestros siguientes protagonistas son de Málaga y hace unos seis años decidieron crear una compañía de teatro. Los Insentidos, que así se llaman, han optado por la comedia. Estos días preparan su tercera obra, Atraco a las 11 y 11. Interpretan a una banda de atracadores que decide poner fin a su crisis económica robando un banco. Hasta aquí podría ser la historia de cualquier grupo de teatro que intenta abrirse un hueco en el difícil mundo de la interpretación. En el caso de los Insentidos, el esfuerzo y el mérito es doble. Todos sus actores son sordociegos. El siguiente reportaje ha sido elaborado por la web de noticias positivas, Historias de Luz. Ni oyen ni ven, pero son capaces. Capaces de montar una obra de teatro y no solo eso, sino de crear comedia y hacer reír. Nos han llegado incluso a decir, joder, pero si yo no sabía esa persona sordociega, yo no me da ni cuenta. Porque ellos son los Insentidos, la primera y única compañía de teatro de Europa integrada por personas sordociegas y dedicada exclusivamente a la comedia. Porque, hombre, ya de por sí la situación de las personas que actúan son situaciones dramáticas dolorosas y duras. Entonces, pues bueno, le queremos dar un toque más alegre. Me gusta por eso la comedia aterriza, el teatro musical también me gusta, pero el teatro dramático no me gusta tanto. Él es Kiko, uno de los actores de esta compañía malagueña y quien está a su lado, Oscar, el director artístico que le da las primeras indicaciones sobre la nueva obra que están montando. Pero Kiko, ven, está siempre, come la cara. La verdad que del teatro me gusta todo, los chistes, me gusta todo, no estamos nunca serios. Y aunque para ellos esta actividad forma parte de su ocio, lo cierto es que se lo toman bastante en serio. No es nada fácil, es algo difícil. Están aquí las personas trabajando en la lucha diaria, el trabajo diario, para hacerse más cultos y ser como el resto de las personas. Esta es su tercera obra. Atracó a las 11 y 11, así que Kiko sabe bien a qué sensación se enfrenta al estar delante del público. Un coque que llega por el estómago. ¡A limpiar! Creer, querer, crear y crecer. Ese es su lema. Y a la vista está que lo siguen a rajatabla. ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡A limpiar! Gracias por ver el video